Hola y bienvenido a un nuevo video. ¿Para qué sirve el licuado de melón? El melón pertenece a la familia de las curcubitáceas. Al igual que la calabaza y el pepino, existen diferentes tipos de melones, pero todos ellos tienen como característica común un sabor dulce y una pulpa muy acuosa. Antes de ver cómo se prepara un licuado, veamos algunas propiedades nutritivas del melón. Toma nota. Si hablamos de sus propiedades nutritivas, el melón contiene vitaminas C y E. También contiene niacina, hidrato de carbono, ácido pantoténico, ácido fólico, fibra, sodio, potasio, manganesio, fósforo, calcio, hierro, carótenos, tiamina y riboflamina. La variedad que mayor porcentaje de nutrientes aporta al cuerpo es la que se conoce como catalupo, de pulpa anaranjada y el melón galia. Este último de tamaño más pequeño. Dentro de sus propiedades curativas podemos mencionar, el melón es considerado una fruta antioxidante. También posee propiedades diuréticas e hidratantes. Debido a esto es que está indicado para problemas renales, hipertensión, dietas de tipo depurativas y para combatir el ácido úrico. También se utiliza para aliviar la acidez estomacal. Además de ser un diurético, el melón también ayuda a combatir el estenimiento. Consumiendo un cuarto o la mitad de un melón sin ningún tipo de acompañamiento, provoca la evacuación intestinal después de algunas horas. En algunos países caribeños, el melón es considerado un tratamiento eficaz para la ectericia del hígado. Para este caso se necesitarán melones verdes que no hayan madurado en su totalidad. Se deben consumir regularmente junto con un té de perejil. Es un remedio para la ectericia muy efectivo. También actúa contra las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. También se ha descubierto que previene el cáncer. El melón tiene un alto contenido de beta caroteno. Debido a esto es que proporciona un color bronceado a la piel. También es rico en ácido fólico, por lo cual se recomienda como un alimento ideal durante el periodo de embarazo. El melón ayuda a prevenir las manchas en la piel gracias a la eliminación de toxinas. Una de las causas de las manchas en la piel es la manifestación de las toxinas que se encuentran dentro del organismo. Para este caso podemos utilizar el melón como un depurativo natural y de esta forma evitarás las manchas producidas por toxinas. El melón es una fruta compuesta por el 90% de agua. Aporta muy pocas calorías a nuestro organismo. El melón también es utilizado para tratamiento de belleza. Contiene muchos beneficios internos y también externos. Se utiliza para mascarillas y cremas simplemente machacando un poco de la pulpa del melón y aplicándola directamente sobre la piel. La dejará hidratada, suave y tonificada. Es una excelente opción para evitar las arrugas. El melón también te ayudará a dormir. Debido a su aporte de nutrientes, es perfecto para quienes padecen de trastorno del sueño. El melón también tiene un efecto saciante, lo cual evitará que comas entre comidas. A continuación te comparto cómo preparar un licuador de melón especial para embarazadas y también como antioxidante para nuestro organismo. Toma nota. Jugo de melón para embarazadas. Necesitarás medio vaso de leche, media rodaja de melón, un banano mediano y una taza de frambuesas y hielo al gusto. Preparación. Lleva todos los ingredientes a la licuadora. También incluye el hielo. Ahora debes licuar a alta velocidad para que todos los ingredientes se integren. Bebe este licuado de inmediato. Puedes tomar un vaso al día. Aportará grandes beneficios a tu embarazo. Jugo de melón antioxidante. Necesitarás una taza de uvas verdes frescas. Una y media taza de melón en cubos. Dos tazas de yugo descremado. Y una cucharada de menta picada. Preparación. Lava muy bien las uvas. Ahora coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa a alta velocidad para que todo se integre y obtener una consistencia suave. Debes beberlo de inmediato. Se recomienda tomar un vaso de este jugo al día. Este licuado contiene una gran cantidad de antioxidantes. Muy recomendado para prevenir el desgaste por el paso de los años. Estimado amigo y amiga. Si la información que comparto contigo te ha sido útil. Te pido un enorme favor. Dale me gusta a este vídeo y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante. Y por favor suscríbete al canal. Es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos vídeos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los vídeos anteriores. Solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo.